El cantante colombiano Juanes alcanza 5 premios Grammy, esta y más notas del espectáculo con Patricio Ochoa. El cantante colombiano Juanes alcanza 5 premios Grammy, esta y más notas del espectáculo con Patricio Ochoa. El cantante colombiano Juanes alcanza 5 premios Grammy, esta y más notas del espectáculo con Patricio Ochoa. El cantante colombiano Juanes alcanza 5 premios Grammy, esta y más notas del espectáculo con Patricio Ochoa. El Puma recibirá un homenaje por parte de las autoridades de Miami que bautizarán una calle con el nombre del artista para reconocer sus cuatro décadas de trayectoria profesional y labor social. Para HCN, Patricia Ochoa. Hasta aquí la información, pero antes lo invito para que nos visite nuestra página web www.horacero.com.mx donde encontrará la información más relevante de Reynosa, México y en el mundo. Me despido, que tenga usted buen inicio de semana. Mi nombre es Luis Orlando Sánchez y esto fue HCN, la verdad sin reservas. Gracias por ver el video. Reynosa es facilidades para el desarrollo y crecimiento de nuevas empresas. Reynosa es hospedaje de clase mundial. Reynosa es cabrito, carne asada, tacos, frijoles a la charra. Reynosa es empleo para todos y seguridad para nuestras familias. Reynosa es joven, dinámica y entusiasta. Reynosa es un excelente lugar para estudiar y prepararte académicamente. Reynosa es fiesta, pachanga, diversión, reventón. Reynosa es buena onda.